...un grupo de trabajadores, profesores posiblemente, quienes están solicitando la destitución de una serie de funcionarios de la ADREA y del UGEL, del gobierno regional, un incumplimiento que está deseando hacia nuestra comunidad en general. En ese sentido, estamos viendo cómo está siendo esta medida de protesta, estamos solicitando a la Fiscalía de la Nación, se cumpla la resolución que ha emitido en el Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe su presencia acá en la Plaza de Armas? ¿Qué está reclamando? El robo de los que hacen los altos funcionarios de la ADREA. ¿Los cobros? ¿Sí, a los cobros? Sí, a los cobros. Muy bien. ¿Ustedes, profesora, qué reclama específicamente? ¿Qué está pasando? El gobierno regional les había prometido que ya no se iban a pagar más un solo centavo los representantes de la UGEL. ¿Qué está ocurriendo? Creo del malestar que está pasando en la UGEL, tanto en la ADREA, señorita, que es indignante. Yo como maestra, en verdad, me siento indignada por todos estos corruptos, ¿no?, que se llevan, en verdad, así de fácil el dinero del maestro. ¿Y al maestro qué es lo que le pide? Al maestro todavía le pide, ¿no?, una sentencia judicial y no estamos para eso, pues. Nuestro sueldo, en verdad, no justifica eso. Muchísimas gracias, señorita. Muy bien. Profesora, ¿ustedes qué reclaman? También igual estamos reclamando que la justicia quise haga la reorganización total de la UGEL, porque con esta organización criminal que encabeza Aigna Jamanca, Aigna Osvaldo, Villanueva, de la UGEL, ¿verdad?, tienen que sacarla a estos miserables porque son los que están robando nuestro dinero, nuestro sueldo, que nos tienen que pagar las deudas sociales y por 40 horas. Eso es lo que estamos reclamando. Sí, señor. ¿Qué reclama? ¿Qué reclama las autoridades? Nuestros deudas sociales, señorita. ¿Usted le debe mucha plata? Realmente ya es colmo ya que las UGELs, los 20 UGELs, se hacen robos millonarios. ¿Y nadie hace caso? Y nadie. Y no hay cuándo que nos paguen a nosotros, a los profesores de San José. Muy bien. Profesor Telmo, profesora, ¿cómo va? La lucha continúa, no hay cuándo terminar esto. Ustedes han colocado acá al frente unos panfletos donde estaba acusado a este señor Osvaldo Villasolva. ¿Qué significa eso, profesor Telmo? Bueno, este señor estuvo de administrador en la DEREA y se ha repartido ahí en la DEREA el año 2019 esta distribución escandalosa. Fíjese usted, ahí aparece el ex asesor jurídico de la DEREA pagándose 52 mil soles. ¿Ese señor? Él, claro, él es el que ha distribuido. Osvaldo, igual modo, este señor aparece distribuyendo esta situación escandalosa. Muy bien. Y luego lo llevan a la UGEL Guaraz. La UGEL Guaraz dura un cheque de 710 mil para repartirse igual entre los de la UGEL. ¿Cómo pueden permitir que este mafioso continúe? Profesora Manuel, pero usted había dicho, pues, que había el nuevo director regional de educación y ha dicho que no se iba a pagar nada de esto. ¿Qué ha pasado? Mire, ya desde agosto se ha paralizado. Estos son los informes que Contraloría hace del 2019. Ya hay pruebas suficientes de que estos pagos son irregulares, como lo ha declarado el mismo Tribunal Constitucional. Por lo tanto, acá, exigimos también a la gerente regional, que hemos tenido trato, que se ha conformado la Comisión Reorganizadora de la Infectora. Que cumpla su promesa. Que cumpla su promesa. Y hace un mes que hemos conformado esa comisión, ya deben intervenir las UGELs, ya deben destituir, ya deben acusar para que se sancione judicialmente. Porque no solamente esto debe terminar en una sanción administrativa, una sanción judicial. Y acá están los demás dirigentes, ya han antecedido las pruebas en las UGELs, como en el caso de Recoi. Siendo una UGEL pequeña, en el 2018 se han gastado más de 800 mil soles. Se están resistiendo a dar información del 2019, está que va contra la Loría Fiscalía, para ver estos temas. Ya hay pruebas suficientes, por lo tanto, el gobierno regional, con su comisión, ya debe de intervenir para mover a esa gente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, acá está, señor gobernador regional, señora gerente. Cumpla con un compromiso con la disposición inmediata de la Administración de la UGEL. Se refieren a este señor que está viendo en imágenes. Además, este señor ha invitado... ¡Maestros fantasinos! ¡Una infiela lucha! ¡Maestros fantasinos! ¡Una infiela lucha! ¡Maestros fantasinos! ¡Una...